Hola amigas, ¿cómo están? Espero estén bien, saluditos y bendiciones para todos. Bueno, tras cámara le salió a su amiga Yasmin y espero que hayan tenido un buen día, una buenas tardes o buenas noches. Y bueno, por acá tenemos a Dayana y a Antonio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿qué tal? ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Y ahí está Sonia. Hola amigos, ¿cómo están? ¿qué tal? Un buen día para cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy, ¿qué harán? El estofado que estábamos diciendo. El día de hoy, Dayana nos invitó en su cocina. En su cocina. En medio cocina. En su cocinita, en la humilde cocina. En la humilde cocina. Bueno, pues ahorita vamos a echar el pollo adentro de la olla. Pollo sudado. Vamos a esperar a que se sude. Y luego vamos a taparlo. Y después vamos a echar todos los elementos que se ven. El tomillo. El tomillo ahorita lo voy a traer. Bueno, ahí está Antonia picando el tomate. Aquí estoy yo ya picando lo que es el tomate. Y la papa. Voy a echar papita. De una vez se va ahorita encima para que tenga un sabor rico. Y ahí fue eso, ni a traer pelapapas. ¿Qué está haciendo con las papas? ¿Fue a traer el pelapapas? El pelapapas. Ahí está. Ya terminé de agregar el pollo adentro de la olla. Y pues ahorita lo vamos a tapar. Ahí tapo ya el pollo. Y ahí se va a agregar lo que quedó de sushi. Sí. Ya. Bueno, pues yo aquí estoy pelando las papas. Solo termino de pelar las papas. Se van a echar a la olla junto con el tomate, ¿verdad? Sí, así es. Y luego van a picar la cebolla también. Se pica la cebolla, la papa. Sí, bueno, pues ya estamos aprendiendo ya muchas cosas nuevas también. Yo no sé qué es el pollo sudado. No. No. Ojalá. No, yo tampoco me estoy viendo ahorita. Todo se apriende. Vamos a ver cómo va a quedar. Ah, sí, todo se apriende aquí. Imagino rico. Sí, puede prepararlo también siempre. O sea, Yasmín va a salir aprendiendo todo, ¿no? Cabal, pues. Bueno, si le pones a Empeña. Sí. Empeña para aprender porque si uno no lo mira, pues cabal. Cuando Eva venía, Yasmín, ¿qué le echas todas las comidas ahí? Ay, Yasmín, tuviste un buen tiempo y no aprendes. Pero dame la receta, no seas malita. Sí, la receta de las comidas igual que en una escuela. Si uno le pone empeño en el estudio, llega a ser alguien. Mamá, ahora si no, pues no. Pues se queda. Se la perdió. Tuvo la oportunidad y no lo supo valorar. Digo la canción. Sí, sí. Es muy cierto. Por eso vete. Buscando el tomillo y aquí está. Lleva tu mío y cebolla. Sí, también, ¿verdad? No, eso no lo supo. Y cebolla, ¿verdad? Y la cebolla. Siempre se va la cebolla. Pues sí, chicas. Bueno, pues ya voy tres papitas, me quedan tres, cuatro, cinco. Lleva con el tomate. Solo uno, le queda me ganó. Me hagan mil y empezo a herver el puño. Ah, sabe cómo se suda. Y empecé a herver. Pues ya se me era sudado. Ajá. Sí. Bueno, y aquí estamos en su humilde cocinita de Dayana. Sí. ¿No has entrado aquí? No, hasta ahorita. Yo tampoco. Sí, miro la casa, pero no entro. Yo solo donde mi tía Toñita siempre cocinamos. Sí, sí, yo. Se le cayeron los dos dientes. Se le caen. Sí, ahí está meneando el puño. Sí, ahí lo está meneando. Pero bueno, ¿qué tal tu día hoy, Sonia? Pues divertido. Salimos ahí a pasear. Y aquí venimos a grabar. Y compartiendo también siempre con ustedes. Y aquí a cocinar también un rico almuerzo con Dayana. Bueno, amigos, si ahorita van a picar la cebolla. Dayana va a curar el puño. Voy a curar el puño. Digo, yo creo que esta paleta está peor que mis dientes. Ahí ya estás curando ya. Ahorita sí. Esta paleta sí está buena. Es que el otro tenía un dientito en medio, pero se quebró. Se quebró. Mucho chicle comió. Mucho chicle comió. Ahí están. Ahí ya están curando el pollo. Bueno, pues, ya llegó mi meta. ¿Ya llegó tu meta? Sí, porque ya es la última ropita. Las chicas me quisieron ayudar. Porque yo a veces lo hago solo. Sí. Antonia cocinando allá en su casa y yo cocinando yo solita. Cada quien sale el humo de su comida. Sí, ya no sé qué. También hay otra parte que ya va a venir su rojo. Ya va a venir su rojo. Y ahorita anda con él. Grabando. Sí, anda grabando. Y pues, ya ven que cuando uno ya tiene pareja y tiene... Ya cuando viene nomás... Ah, me parececito, pero... Come. Sí, siempre. Ah, sí. Porque uno también debe de comer. Van a echar ya las tripas siempre. ¿Qué vas a hacer ahorita, Dayana? Echarle el tomillo. Ahí le echaste ya el tomillo. Un poquito bien resto también. Ya lo curaste, le echaste el tomillo. Ah, sí, ya. Ya terminé con las papas, ¿eh, yo? Y ahí está ya el tomate. Sí, ya está picado. Y ya está la papita. Ya terminé de pelar. Es que no hay cosas en otro mundo. No. No. Hay que verba. Sí. Ahí está. Vamos a esperar un ratito. Oye, ya está picado. Gracias a las chicas que me ayudaron ahí. Ya se picó ya. Sí, porque ya se me está medio más lindo. Una hora, ¿no? Y ya para que vean que hasta aquí están las diez. ¿Sabes? La cama en la par. La cama en la par. Bueno, pues hay que esperar. Cuando estás cocinando, ya lo te sentás esperando que estás. Sí, si hago cuando quiero esperar, por ejemplo, hago un huevito o cualquier cosa en el desayuno. No se lo entiendo. Se lo vieron acá y me levanto a voltear. Ay, yo quisiera tener una así. Entonces voy a poner mi cama a la parte de mi cocina. Allá, afuera. Afuera. Afuera, Sonia. No, porque le voy a poner unas llantillas a mi cama. Ah, sí, una llantilla. Sí, la voy a sacar. Bueno, amigos, ahora van a echar el tomate. Ay, Ana, mi permiso, por favor. Mira. Echar el tomate, la cebolla. Sí, ya huele. Ya huele la comida. Riquisísimo. Ya huele a Dayana, Dianna. Ya huele a Dayana. No, la comida. Ay, qué rico huele. Soco, con olor. Agárrenme, agárrenme, que me desmayo. Ya, ya la voy a agarrar. Ya Dayana ya la prendió, ya. Ahí están, ya. Ya lo echaron. Ahí, fíjime. Odita. Cuidado ahí. Pásame la cerveza que usted tiene. Lo vamos a agarrar aquí, porque eso está caliente. Sí, es cierto. Vamos a ver. Y ya queda un pollo riquísimo. Sí. Ese le llamamos pollos tosados. Porque pollos tomatados tienen que ser caliente. licuado el tomate. En caso de cenar, es solo pollos estofados. Aquí tiene su coliflor, miren. Sí. Su coliflor de Dayana. Dale una mordida, Dayana. Ah, yo pensé que yo. Bueno, ahí está. Eso desayuné. Eso lo voy a dejar para la cena. Oh, ya. Por eso he tenido cerrado con la cerveza. Oh, pero... Solo que aquí se empujan para allá, se empuja allá, porque no hay espacio. Sí. Sí. Por eso sí bailan. Bueno, pues ahorita ya se echó el tomate, la cebolla ya se terminó de hacer, y pues solo se puede tapar, y hasta creer, y se cosa bien, y luego a disfrutarlo, y... se come, y ahí quedó. Y el cocinco. Y les voy a dar a las chicas también, oye, porque yo solo le pongo a tener más. Sí. No, yo quiero solo un pedacito, y la olla no voy a llevar. Ay, Dios. Ay, Dios. Déjame lo que da este. Y ve cómo queda. Ahora vamos a ir a ver. Ya está soltando como colorcito enaranjado. Ya me dio hambre, y no me hubieran llamado. Ya dio hambre, ya. Ya me dio hambre, y no me hubieran llamado. Te felicito, Dayana. Te doy un 100. ¿Qué me vas a dar? Felicidades que me voy a dar. Ay, Dios. ¿Qué me vas a dar? ¿Ves que sale ese plato? Ay. ¿Barato? ¿Te lo estoy dando? Vamos. ¿Pero me das fía? No, fía. Lo fía, o ya murió. Sí, hay que... Sí, hay bastante calor. Sí, ya está de agua, que ya va a venir. Así que... Ya. Y bueno, pues, cuando venga él, pues, tal vez vaya a salir en el video, ¿verdad? Porque yo voy a enfocar donde se le va a dar la chica, porque si no, después van a decir... Dayana es una mentirosa, así que no quiero. Y bueno, pues, nos despedimos, y nos vemos. Adiós, bendiciones para todos. Que les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!